y recuerden mis amores estoy aquí para cumplir todos sus deseos pero claro necesito de su ayuda para seguir haciendo esto que me encanta así que estén muy al pendientes porque les voy a subir unos videitos que les van a encantar sabroso mi amor delicioso te ves perfecta pero yo no quiero daniel no me gusta esto tú lo sabes mira a ti quien te ha dado el derecho de opinar que te gusta o no hacer pero es que es que me siento mal la ropa es muy chiquita y tú sabes que aquí se hace lo que yo diga por algo soy el hombre de la casa y no sabes cuánto me arrepiento de eso mira encima de todo me sales caprichosa si quieres largarte lárgate ahí está la puerta mira donde salgas por esa puerta tú ya sabes de lo que soy capaz lo viste bien así que haz lo que te estoy diciendo y punto no sabes cuánto deseo volver a ser libre volver a ser yo y ya no estar aquí haciendo todo lo que tú cállate y deja de aló compita claro claro ya le tengo aquí material fresquito del bueno es una delicia de mujer lo mejor de lo mejor y espero que usted también cumpla con la parte del trato porque espero ese dinerito pero ya claro y tú cámbiate algo y ponte algo mejor que esa porquería pero es posible que nadie me dé un solo centavo por esa mujer que tengo y de adorno mi amor mi amor ya basta estás pasada de copas mira vamos para acostarnos un momento juntos sí pero ya deja eso qué manera tú ni siquiera te has cambiado que no me escuchaste no sé si ya lo voy a hacer ahorita pero mira vamos a corrocarnos a dormir juntitos ay que necia que no te estoy diciendo además porque yo tengo que hacerte caso a ti dime si aquí el que da las órdenes soy yo así que anda y haz lo que te dije sí está bien pero mi amor quería decirte algo tú crees que con el dinero que hemos ganado y bueno con los vídeos puedes darme algo de dinero lo que pasa es que mi familia lo necesita es en serio celeste encima que no ha generado nada de pibes dinero tú sabes muy bien que no hay paga además estás todo mírate si hasta pareces un saco mal amarrado la verdad y yo creo que por eso nadie nos da ni un solo centavo y sigues lloriqueando más horrible te vas a poner mejor anda cámbiate y déjame tomarme esta botella que me alegra mejor el rato que tú qué fue sí pero rápido oye oye espera 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 ven 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 date la vuelta la vuelta la vuelta de la vuelta sí 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 se me acaba de ocurrir algo aló compita recuerda el material fresquito que le envié el otro día sí 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 el que le gustó el que le gustó sí sí claro que está disponible pero dígame usted cuánto tiene ahora mismo y se fue dígame añádale otro cero más y se fue listo entonces lo espero lo espero claro que está aquí está intacta y se la tengo en una vitrina si es posible bueno hasta luego viste vamos a hacer mucho dinero uff mi hermano tienes una mujer deliciosa verdad que sí mira aquí te tengo este dinerito más que merecido y para mí bien invertido yo sé yo sé quedó muy satisfecho o hubo algún problema todo bien todo bien y las que ya te recomiendo mis pandas para el cuento recomendármela bien recomendadita la muchacha vio de una pilas pilas mi hermano con gusto que te hagas bien ay mi amor el olor de la felicidad mira nada más no puedo creer hasta donde has sido capaz de llegar no lo puedo creer de verdad mira está muy bien lo que haces yo de ti estuviera calladita ¿por qué? porque si no en la calle estuvieras agradece que tienes un techo por lo menos y que te di trabajo pero ¿por qué me estás haciendo todo esto? ay ya cállate que sabes bien que yo puedo hacer contigo lo que quiera trabaja mamita trabaja escucha esa tal no sé esa de pelo teñido que dice que las mujeres ya no lloran las mujeres facturan hazle caso ¿sí? y ponte guapa anda viendo la roba para mañana que te esperan unos clientes muy buenos y con un buen millete que ya nos recomendaron por ahí unos amigos que lo haces muy delicioso pilas ahí cámbiate aló sí sí compa sí no lo puedo creer sí 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 ¿qué crees que haces? nada mi amor simplemente estaba estaba viendo soñando de comida nada más mmm ándate al cuarto y deja de estar aquí de metiche sí mi amor sí señorita buenas tardes me manifestaron que por aquí puedo conseguir unos servicios medios especiales ¿me puede ayudar usted tal vez? no 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 aquí no hacemos servicios especiales señorita espérese por favor no no estoy con la dirección exacta y justamente me dijeron puedo conseguir unos servicios usted sabe falta de cariño a una persona como yo que está sola no señor de hecho aquí no ofrecemos nada ¿usted quién es? y tú mi amor ¿por qué te demoras tanto? hola amigo ¿cómo estás? eh bueno Carlos un amigo cercano me dijo que aquí puedo conseguir unos servicios especiales tú sabes por dinerito mmm pero me imagino usted debe tener dinero ¿no? muestre para ver sí hermano mira tengo mucho dinero por eso no te preocupes así me gusta amigo si es así pase claro está en su casa tranquilo tranquilízate ¿qué crees que haces? voy a cumplir con los servicios que usted pagó señor mira tranquilízate por favor ningún servicio yo no soy lo que tú crees yo soy de la policía guarde eso no 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 guárdelo usted no tiene ni idea de lo que mi esposo es capaz mira con calma las unidades deben estar cerca gracias al mensaje que tú enviaste a tu familia venimos a tu rescate ¿qué? sí lo que escuchas venimos a tu rescate mira vamos a hacer esto yo voy a ver si él está cerca en el momento que te avise sales por favor y corres corres lo más que puedas por favor sí por fin ven ven ahora tienes que salir tienes que salir vamos vamos oye oye ¿a dónde te crees que vas? y tú detente las manos donde las pueda ver las manos donde las pueda ver vamos a ver si detrás de una reja te portas tan machito para tener el valor de si a una mujer quedas detenido somos la policía nacional de verdad muchísimas gracias ya no sabía cómo salir de ahí arriba debí imaginármelo por fin por fin soy libre sí